El Estado Miranda tiene 2.500 oficiales de policía a la orden del gobernador del Estado Miranda. Nuestro gobierno no tiene oficiales de policía. Estamos ahora mismo, este año, iniciando la formación de oficiales para que vayan a Miranda a asumir también la corresponsabilidad en este ámbito. Pero ahorita la tiene el gobernador. ¿Y qué ha dicho ese señor? Acusando al presidente Chávez, y así aspiran ellos gobernar el país. Repito, sin la mínima ética en su discurso. Han fracasado en su gestión local y pretenden ahora gobernar el país. Están incapacitados política y moralmente para hacerlo. Ellos más nunca volverán. Y nosotros vamos a seguir comprometidos con esta gran causa. Y sabemos que es el principal problema. Y lo reconocemos y lo asumimos. Y estamos trabajando en función de ello. Fíjense estos datos. Para hablarles con cifra. Y demostrarles quién miente. Desenmascarar estos voceros del odio. Estos voceros que tienen agendas de sangre y de violencia. Miranda es el principal Estado con el mayor índice de criminalidad del país. Este año, en comparación con el año 2010, el mismo periodo, se ha incrementado el homicidio en 42%. En Caracas, y es parte de este esfuerzo, se ha incrementado un 18% y vamos a la reducción. Y nosotros estamos convencidos que este año vamos a revertir esta tendencia. Pero fíjense esta gráfica. Miranda, Carabobo, Zulia. Son los tres principales estados de mayor criminalidad en Venezuela. Zulia tiene más de 5 mil policías, el gobernador de Zulia. Otro aspirante a nada. Miranda, Carabobo, más de 4 mil policías. Miranda, más de 2 mil 500 policías. Para que ustedes vean la irresponsabilidad con que ellos abordan el tema. La hipocresía, la falta de ética. Nosotros desde aquí le decimos a ellos, si ellos no son capaces de garantizarle la paz a los mirandinos, a los carabobeños, a los zulianos, denos su policía. Para nosotros transformarla y convertirla en policía nacional y hacer lo que ellos no han podido hacer.